Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy os traigo otro spoiler sobre las armas artefacto y es que tras la escena que tendrá lugar en Silithus que podéis ver aquí en el canal, resulta que nuestras armas no se destruirán sino que se vuelven inestables, de forma que cuando abrimos la interfaz de nuestra arma artefacto vemos como todo el artefacto tiembla y nos está drenando el AP. Quien se lo queda no lo sabemos, tampoco sabemos si realmente será un efecto real en el juego o simplemente un efecto cosmético. ¿Vosotros qué opináis? Dejadme comentarios y lo vamos hablando, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!